Hola a todos, que tal chavales, como estamos? Bueno, hoy me ha llegado un paquetito de la tienda El Filtro La tienda habitual en la que yo suelo comprar Artículos de videojuegos y varias cosas más Y bueno, me ha llegado hoy Y aquí tengo la cajita por aquí Y bueno, la voy a abrir y voy a mostrar las cosas que he comprado En esta genial tienda online Bueno, voy a dejar un momento la cámara Apoyada para abrir la caja Y bueno, iré sacando las cosas poco a poco Voy a dar un momento la cámara por ahí A ver si, vamos a verlo un poco Para... Vale Bueno, la verdad que está, hay que reconocerlo Está bastante bien, bien sellada Vale, perfecto, está muy bien sellada Bueno, eso es lo que parece En principio está bien sellada Y bueno Así A ver Ok A ver, que había por aquí Ok A ver, voy a sacarlo todo Lo voy a sacar todo Para no liarme con la caja aquí Porque si no Me lío con la caja Y ya después ya Pues ya A ver Ok Bueno Tiene papel Bueno, papel no, plástico de este De... De... No me acuerdo como se llama este Y el... Plástico de burbuja Para proteger los juegos La mercancía Bueno, voy a dejar por aquí la bolsa La bolsa no, la caja Y bueno Vamos con dos cositas que había pedido en la tienda del filtro Vamos con dos cositas que había pedido en la tienda del filtro Y en primer lugar, bueno Son dos guías Que tengo por aquí La primera es esta La verdad que está nueva Porque está dentro del plástico La primera es esta La guía del Super Mario Galaxy Para la Wii Ahí la tenemos La guía del Super Mario Viene en el plástico este Que... En el plástico original Y esta Es una de las guías que quería tener, la verdad Y bueno Se presentó la oportunidad de comprar en la tienda de Freetro y lo hice Otra de las guías que... Que no tenía Si no recuerdo mal Tengo por ahí La de... La del Kingdom Hearts 1 Si la tengo Pero me faltaba esta La del Kingdom Hearts La guía oficial del Kingdom Hearts 2 Yo la del Kingdom Hearts 1 si la tengo Pero la del 2 En su momento No sé por qué no la compré Será que... O no llegó O no me acuerdo la verdad No me acuerdo por qué no me hice con ella Y bueno Pues lo mismo Se me presentó la oportunidad de comprarla en el filtro Y... Pues la... Pues la compré también la verdad La verdad que también la compré Bueno Otra cosita Que tengo por aquí Que tengo por aquí Bueno, con qué voy a empezar Bueno Con... A ver Con qué voy a empezar A ver Bueno Voy a empezar Bueno, este mismo Venga, va Dos juegos de... Aquí tengo yo Dos juegos de Playstation 2 Y he pillado En principio He pillado este Que es una versión Es una versión rara de verdad La verdad Y un juego de... Un juego de disparos Y no es otra cosa que este El... El Sibaria Complete Edition En esta... Esta edición Es como una edición azul, ¿no? Una especie de edición Hay uno que es el Sibaria También... Si no me acuerdo más Hay uno que es el Sibaria Complete Edition También Pero es como En la portada roja La verdad Y bueno Yo creo que está completo Normalmente Todos los juegos que compren El filtro Están completos La verdad que Abel Se porta bastante bien Bueno Ahí lo tenemos Desde aquí Pues nada Un saludo a Abel Y bueno El disco Bueno El disco está Nuevo Nuevo Pero nuevo Nuevo de narices Vamos Como he dicho Si veis en la portada esta Que es azul Pues la portada La otra portada Que digo yo Es la carátula esta Pero por fuera O sea que Del mismo juego No sé Yo la verdad que no sé No me he puesto a investigar Tampoco la diferencia Pero No sé si será Por país o región No me acuerdo ahora Pero como he dicho La verdad que no me he puesto A investigar Yo creo que puede ser Porque esta es la versión No estoy seguro No me No me hagas caso Creo que esta es la versión UK Creo que es la versión Bueno No estoy seguro La verdad del todo Que esta es la versión Creo que es la versión UK Y en la versión La que sería la versión Para los demás países Pues venía Porque esto venía en inglés Los demás países venía En esta parte aquí Como he dicho En rojo Que sería esto Bueno en fin Son detalles Son tonterías Pero que bueno Que a mi la verdad Que estas cosas me gustan La verdad Estas cositas así Estas pijaditas Me encantan Y la vi en el filtro Y lo compré La verdad Bueno El Sibaria Complete Edition Un muy buen juego De disparo Otro juego que pillé Por curiosidad Que no lo tengo Y nunca había visto Y la verdad que me La verdad que me Me gustó Me gustó Y Porque tiene con Viene varias mesas Y bueno Es una curiosidad Nunca lo había visto Y no es otra cosa Que esto El Pinball Fan De la compañía 505 Games Y bueno Viene varios pinball Varias mesas pinball Es un juego Bastante curiosete La verdad Bastante Bastante Curio Poco Poco común O por lo menos Yo Donde suelo comprar Y ya sabéis Que yo compro Bastante cosas De Playstation 2 Jamás Yo jamás Lo he visto Este En Pinball Fan La verdad Y bueno Pues lo he dicho Está nuevo La verdad que está Muy bien Está nuevo El disco Nuevo Algunas rayitas Pero perfecto Genial El Pinball Fan Para Playstation 2 Bueno Lo siguiente Lo siguiente Esto lo voy a dar Para el último Lo siguiente es un juego De Sega Saturn Si Un juego de Sega Saturn También de disparos Y de la compañía Crystal Dynamics Y un juego que no tenía Y la verdad Que tiene muy buena pinta Porque a mi Estos juegos me gustan Y no es otra cosa Que este El El Titan Wars Ahí lo tenemos El Titan Wars Para la Sega Saturn Y bueno Pues nada Vamos a abrirlo por aquí Titan Wars Vamos a ver Y bueno Ahí lo tenemos Completito el manual Perfecto Perfecto La verdad En la X A ver si un día Me tropiezo con él En Sega Saturn Y lo pillo El disco está Bueno Está bastante bien También Alguna rayilla Tiene por ahí Pero bien Vale Titan Wars Para Sega Saturn Un juego bastante Interesante También Y bueno El último Es un juego Que me faltaba Es un juego Que me faltaba Y ya creo Que lo he dicho Anteriormente En algún vídeo Creo que anteriormente En algún vídeo Lo dije Que era un juego Que En otras compras Que no me acuerdo Que compras eran Que era un juego Que me faltaba Y Es un juego De Xbox De la primera Xbox Un juego Bastante Bastante Conocido Ya tiene Alguna Tiene Algunas Algunas Algunos juegos Lanzados Hay unos juegos Lanzados En la En la Playstation 3 Bueno En Xbox 360 También salió Esta saga Y un juego Bueno Un juego Bastante Bastante Conocido Y bueno No sé Otra cosa Que este Ninja Gaiden El Ninja Gaiden Que no lo tenía Es el Uno de los juegos Que estaba loco Por tener Y bueno Por lo dicho Lo típico También Que lo tenía En el filtro Y bueno Desde que lo vi Se lo dije A ver Para compras Y bueno Es de los juegos Que me faltaban Por tener De la Xbox La verdad En este formato Es chungo Chungo de ver En el formato Original En este formato Así Original Porque este Como todos sabéis Después está El formato Classics Que es el que te viene Aquí el cuadradito Así con la portada Pero es un poquito Más feote Aunque el juego Es el mismo Pero más feote Pero este es el juego Que yo quería tener Con esta portada Así la original Ninja Gaiden Uno de los juegos Más difíciles También No lo he jugado Como no lo he jugado Pues no os puedo decir Mucho la verdad Del Ninja Gaiden Y bueno El disco está Chavales El disco está Nuevo No Lo siguiente Mega nuevo Y bueno Viene con publicidad Ahí Y el manual De instrucciones Del Ninja Gaiden Y bueno A ver También se ha portado Se ha portado Se ha portado Se ha portado Y bueno Me ha Tiene Tiene un detalle La verdad Este hombre Tiene detalles Conmigo Y bueno Me ha hecho Un regalito Yo sin Sin más Pues me ha hecho Un regalito De este De este Mini Mini Game & Watch De esta que es De este bolsillo Con su llaberito aquí Mini Game & Watch De Es de Nintendo Esta pequeñita Y es de Spiderman Es la Mini Game & Watch Esta es pequeñita de Spiderman Lo que no sé Si tiene pila Me imagino que no Bueno En todo caso Pues lo miraré Y Y lo probaré Lo probaré A ver que tal Y bueno Desde aquí Este detallazo De Del dueño Del filtro De la tienda El filtro A ver Gracias a ver Por este detalle Está de Bueno Lo voy a decir Está de puta madre Está genial La verdad Y nada Se le deja A agradecer La tienda El filtro A ver El envío Y nada Espero que os haya gustado Estas compras a todos Bueno Los dos guías Un pequeño repaso Las dos guías Mario Galaxy Super Mario Galaxy Kingdom Hearts 2 El Sibaria Complic Edition Este juego de De disparos De naves El Pinball Fan El Titan Wars De Sega Saturn Y bueno El genial Ninja Gaiden Para la primera Xbox Y bueno El detallazo Este regalo Detallazo De esta pequeña Game & Watch De Nintendo Que es la de Spider-Man Pues nada Chavales Espero que os haya gustado Estas compras En la tienda El filtro Desde aquí Agradecimientos A Bell Gracias por todo Y bueno Ya lo sabe Que ella sigue comprando En la tienda El filtro Como siempre Como no Un saludo Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo